¿Cuáles van a ser los países más poderosos en 2050? En primer lugar, y ya como la potencia indiscutida, vamos a tener a China, convirtiéndose como el país con el mayor PIPPA del mundo. En segundo lugar, y quizás sorpresa de muchos, vamos a tener a India, que superaría a los mismos Estados Unidos, y sería el país con la mayor población del mundo. En tercer lugar, y ya cayendo a dos puestos, estaría Estados Unidos, que a pesar de su caída va a seguir siendo un actor político importante. En cuarto lugar, y para mí el más sorpresivo, va a ser Indonesia, que es un país compuesto por islas en Asia, que posee la población musulmana más grande del mundo. En quinto lugar, y como la joya América Latina, vamos a tener a Brasil, que va a desplazar a cualquier país europeo. En sexto lugar, vamos a tener a Rusia, que va a mantener la misma posición que posee hoy en día. Y pasando del puesto 11 actual, al 7 en el 2050, México va a ser uno de los países que más va a avanzar en este ranking, jugando un rol fundamental en la política internacional. Y debido a su estancamiento económico, Japón va a caer varios puestos hasta el número 8.